Bueno, los consejeros agrícolas de los Estados Unidos están en todos los países de América Latina y el Caribe. Y el asunto de eso es promover la cooperación de ICA con el gobierno americano para desarrollar la agricultura en todos los países de nuestros miembros naciones. Bueno, las embajadas de todos los países, desde Canadá hasta Argentina, participaron en esa reunión. El objetivo de la reunión es porque todos ellos sepan que estamos colaborando con Washington, D.C., pero también en los países donde tenemos nuestros representantes, en los 34 países de nuestros miembros. Y queremos trabajar juntos con ellos para desarrollar, no solamente desarrollar la agricultura, pero también trabajar juntos de ir a los foros internacionales donde tenemos asuntos de interés muy importantes. Por ejemplo, el Codex Alimentarias es uno de los más grandes éxitos del ICA, en que trabajamos con todos los países, llevamos a ellos a Codex en Roma y también a los comités de diferentes asuntos importantes de la agricultura para que los países de nuestro hemisferio actúen como un bloque en promover la agricultura y los intereses de los países de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!